Y bueno, como le decía, auditorio, hoy están accionando los maestros, llevan a cabo bloqueos, tomas de tiendas, secuestros de autobuses. En esta fotografía que nos hace llegar una persona del auditorio, pues nos da a conocer la forma en que están protestando los maestros allá en Ochitlán, han quemado varias llantas sobre la carretera. De hecho, se nos informa que son 20 camiones y 15 patrullas de la Gendarmería de la Policía Federal los que se trasladan hacia este lugar, seguramente con intención de poner orden. Y bueno, con motivo de estas acciones, nuevamente los jovencitos, los chiquitines de Oaxaca, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, e incluso algunos de nivel medio superior, pues se han quedado sin clases. Muchos de ellos no están, no acudieron hoy a la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros decidieron suspender actividades. Por cierto, es el segundo paro de actividades que tienen en esta quincena, como se lo mencionaba, que comprende del 1 al 15 de octubre. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la propia Secretaría de Educación Pública han dicho que les van a descontar a los maestros. Por ahí en la mañana se decía que el descuento no se va a hacer efectivo en esta quincena, sino a partir del 15 al 30 de octubre. No sabemos por qué, pero bueno, esto es lo que aparentemente están dando a conocer las autoridades. Tenemos en la línea telefónica a Luisa García Cruz. Ella es presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia por una Cultura Educativa Asociación Civil. Luisa García, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con Espacio Ciudadano. Hoy en la mañana, pues nuevamente los profesores suspenden clases, dos días ya sin actividades en esta quincena. En la mañana también, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 64 pusieron ya su inconformidad por esta situación, lo mismo que padres de familia de la Escuela España. La Coordinadora, ¿qué opina, qué piensa al respecto en torno a esta situación, Luisa García Cruz? Bueno, con respecto a este asunto, nosotros como padres de familia estamos exigiendo que debe de aplicarse la normatividad, lo que por muchos años no se hizo. Y es por eso que ahora podemos ver las acciones y la actitud del Magisterio, que a nosotros como padres de familia, pues nos están midiendo, al igual que a la autoridad. Entonces nosotros lo que sí le estamos exigiendo a las autoridades del IEPO, que deben de aplicar esos descuentos. Ahora, tienen planeado otra manifestación para el día 26, me parece. No estoy segura, pero en esas fechas ya tienen planeado otra suspensión. Entonces yo creo que aquí ya opera el despido, porque por años han hecho y deshecho de nuestros niños. Nuestros niños no son negociables. Prácticamente han usado a nuestros niños como negocio para ellos. Seguramente, Luisa García, el Instituto Estatal de Educación Pública y la SEP deben de poner ya antecedentes, no pueden permitir que esto siga sucediendo. Esta es la prueba de fuego para estas dos instituciones. Aplicar los descuentos correspondientes a estos maestros paristas. Sabemos que poco más del 30 por ciento de escuelas sí acudieron a realizar sus actividades. Los maestros están en las aulas, están impartiendo clases. Un 70 por ciento más o menos son los que están en las calles realizando paros de actividades. ¿Qué pasaría si la SEP y el IEPO no aplican los descuentos que tanto han anunciado? Pues nosotros como padres estaríamos exigiendo esa situación. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se vive este tipo de atropellos a nuestros niños. Ahí queda ya también nuestra labor como padres es estar exigiéndoles a ellos que deben de cumplir con la normatividad porque de nada sirve que primero dicen aplicar la ley y después dicen que ya no. Entonces, en eso sí estaríamos muy inconformes también nosotros como padres y entonces estaríamos demandando a las autoridades educativas por esto, por no aplicar la ley. Luisa, ¿se tiene conocimiento, tienen ustedes conocimiento en qué regiones de la entidad es donde los profesores sí están trabajando? Por la información que nos hacen llegar autoridades, entonces, esas protestas, estas expresiones por parte de los profesores se concentran más en la capital, en parte del Istmo y la costa de Oaxaca, en menor porcentaje la zona de la Mixteca. Tenemos, por ejemplo, que en la zona de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, los maestros no están realizando este tipo de movilizaciones, estos paros de actividades. Sí, así es. Más se concentra lo que es el Valle Central, lo que es el sector ciudad. Pero aún aquí en la ciudad hay escuelas que sí trabajaron algunas, no todas, pero sí trabajaron. Por eso es el caso de la Escuela Secundaria General Vicente Guerrero. Ellos han estado laborando. Por ejemplo, el día 2, laboraron. Hoy igual laboraron. Pero la mayoría de las escuelas que son primarias, secundarias también, pues ahí sí la mayoría. Más que nada los de sector ciudad son los más, ahorita dicen ser los más combativos. Pero realmente lo que ellos temen más es de que sean removidos, según ellos, porque su sindicato de esa manera los presiona. Pero aquí podemos ver también que no es cierto lo que nos decían los maestros. Nos decían que ellos le tenían temor a su sindicato, que por eso iban. Y ahora, pues no es cierto. Aquí podemos ver que puede más la comodidad, más que nada es eso. Claro. Los presidentes municipales están jugando un papel importante precisamente en la supervisión, en la aplicación de la educación en Oaxaca. Si un maestro no va, si una escuela suspende actividades, es responsabilidad del presidente municipal notificarlo de inmediato al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. ¿Hay participación de estas autoridades en esta tarea? Así es. Hay participación de ellos, desde luego, donde los presidentes municipales no pertenecen al magisterio, porque hay algunos casos donde pertenecen al magisterio, pues ellos no van a dar aviso. Pero cualquier padre de familia puede denunciar esta situación o reportar, más bien dicho, a los maestros altistas. Pero sí, los presidentes municipales juegan un papel muy importante, porque la misma ley lo faculta también, de que ellos tienen como obligación es, pues, velar por los intereses de los niños. Claro. Y por supuesto que también debemos involucrarnos los padres de familia reportando inmediatamente esta situación a las autoridades. Así es. Lo que esperamos es de que, pues, se apliquen esos descuentos. No podemos estar jugando con esta situación, Luisa. Así es que se apliquen los descuentos y en caso contrario de que te excedan de sus tres faltas, pues, el vestido. Yo creo que es aquí es donde, pues, la prueba de fuego, como dice usted y muy bien dicho, ¿no? Es aquí donde vamos a probar también las autoridades. ¿Qué tanto están dispuestos por defender el derecho de los niños también? Porque muchos se pregonan la defensa de los derechos humanos, pero tal parece que a nuestros niños no les importa mucho. Ha de ser porque nuestros niños no generan votos, por eso nadie le ha importado. Entonces, pero nosotros sí estamos muy preocupados como padres de familia. Bueno, entonces, ya nos lo anunciaste posiblemente el día 26 de octubre un nuevo paro de actividades por parte de la sección 22 del CENTE, ¿verdad? Así es, así es, en esa posibilidad. Pues, Luisa García Cruz, muchísimas gracias por tu punto de vista como presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia por una Cultura Educativa AC. Muchísimas gracias, Luisa. Auditorio, le voy a detallar rápidamente qué es lo que está pasando en torno a esta protesta. Han tomado tráileres y camiones en el monumento a Benito Juárez y San Lorenzo, Cacautepec, ETLA. Los maestros tienen bloqueados estos dos accesos. Son alrededor de siete vehículos los que están en su poder y con estos, pues, están impidiendo el paso de unidades de motor sobre estas dos vías. En la caseta de cobro de Ciudad Ixtepec también está tomada por profesores. En el crucero del aeropuerto se abre intermitentemente la circulación cada media hora, así que si usted va o viene hacia la ciudad de Oaxaca o va bien para San Bartolo, Coyotepec y estas comunidades ubicadas en el trayecto, pues, tenga mucha paciencia porque, pues, no hay paso. Hay paso a determinados vehículos cada media hora en Teotitlán de Flores Magón. Hay un bloqueo sobre la carretera federal 135 en los límites de Oaxaca con el estado de Puebla en la carretera 200 a la altura del kilómetro 137. También está bloqueado esto, es a la altura del acceso al aeropuerto de Puerto Escondido. Ahí en la costa también hay expresiones por parte de los maestros. Le comentaba, el SIPO marchó esta mañana, también marcharon los indígenas TRIQUIS, alrededor de 20 mil, se comentaba. Y, bueno, entre algunas otras exigencias, estos hombres y mujeres que durante años se han estado inconformando y han estado exigiendo justicia y algunos de ellos reubicación en zonas seguras, pues, están pidiendo justicia, el esclarecimiento y captura de los involucrados en el asesinato de su líder y fundador, Heriberto Pasos Ortiz. Le recordamos que este hombre, pues, fue victimado precisamente en el mes de octubre, allá por la zona de Santa Lucía del Camino, en límites con el fraccionamiento del Rosario. Él había salido de su domicilio en la colonia Roma cuando hombres en motocicleta le dan alcance, le hacen varios disparos y lo privan de la vida de Heriberto Pasos Ortiz, un hombre que dejó, pues, huella en esta tarea como dirigente social, líder de comunidades indígenas. A tres, cuatro años de su muerte, pues, sus agremiados siguen exigiendo justicia, justicia que, por cierto, pues, todavía no encuentran. Hay un bloqueo y toma de la caseta de cobros de la autopista 184 en el tramo Salina Cruz, La Ventosa, son alrededor de 200 profesores los que se están inconformando en este momento. Otro bloqueo en la carretera, en el kilómetro 180 de la carretera federal 135, ya se lo anticipaba, están quemando llantas en esta vía. Y, bueno, aquí nos llega un mensaje, dice, Maestros que se encuentran en el crucero del Monumento de Guayapan, quemaron la base de un poste de una de las cámaras de seguridad del sistema C4. Esto es lo que está pasando. Y allá para Nochitlán se trasladan 200, perdón, 20 camiones y 15 patrullas de la Gendarmería de la Policía Federal con intención de poner orden. Nos dicen que está libre en un carril en ambos sentidos, a la altura de San Lorenzo, Cacautepec. Ya los maestros han liberado esta vía de forma parcial. El Monumento a Juárez todavía presenta algunas complicaciones en la circulación. Y, bueno, a usted, auditorio, le invito para que, si conoce, tiene información de qué escuelas son las que están laborando. Nos los haga saber. De esto también es importante hacérselo conocer al público, a las autoridades. Y reconocer el trabajo de los maestros que sí están cumpliendo. No todo es malo dentro de la sección 22. Hay profesores con una visión de servicio, con este compromiso que tienen con la educación y, por supuesto, con los niños de Oaxaca. Si usted sabe qué maestros están dando clases, por favor, comenten, coméntenlo al 205-6300. Mándenos un mensaje de texto 951-172-5797 para darle a conocer a la gente que estos maestros sí están trabajando y hacerles un reconocimiento por lo bien que están realizando sus actividades. Auditorio, pues hemos estado ya comentando la situación que prevalece en la 62ª legislatura. Esperamos tener ya el punto de vista en breve de quienes tienen la responsabilidad de auditar a esta instancia y, por supuesto, dárselo a conocer. Nosotros llegamos ya al final de este programa. Espacio Ciudadano lo invita para que el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 152 de Cable. Nos demos cita aquí en MVM Televisión, donde solamente abordamos temas de interés social, temas que a usted y a nosotros nos interesa conocer. Muchísimas gracias por el favor de su atención. A nombre de todos los que participan en la realización de este programa, le agradezco su atención a este Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias.